Entregarán leches en escuelas del municipio a autoridades del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia DIF de Chinameca, Veracruz. Apoyos autorizados por parte del gobierno del estado preocupándose por la salud de los estudiantes. Estos lácteos se adquieren a bajos costos con la finalidad de que sean más los niños que tomen estos líquidos y disminuir el consumo de la comida chatarra. Sí, ahorita estamos apoyando a los niños de las primarias, de los kinder y de las clínicas menores de 5 años para la entrega de leches porque es para el bien de su salud. Para ellos la mandan porque hay muchos niños que tienen desnutrición o niños que en realidad no tienen una buena alimentación. Gracias por ver el video.